¡Ey! ¿Qué? ¡Pasichadelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, de verdad Que comienzo en el episodio anterior Viendo a Zamanseana en el bosque Oniria Elegiendo a nuestro inicial, conociendo al campeón, a Lionel Eh... Estamos a tope, estamos a tope Tenemos a nuestro inicial ya de Skorboni Eh... Y todos contentos, tío, todos contentos Vamos a hablar con nuestra madre y nos vamos a alargar ya de aquí De este pueblo inicial de pueblo... pueblo Yarra Vamos a ver ¿Dónde está nuestra madre? Aquí Bueno, que me voy Uy, pero qué precioso es este Skorboni Yo me he contado a Lionel que os vais para el pueblo para que os entreguen una Pokédex Toma, no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje Hombre, pues gracias Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro de Pokémon Y ten en cuenta que Skorboni luchará por ti con todas tus fuerzas aquí Así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Muy bien Skorboni, cuida de mi hijo, por favor Si te ves en dificultades, vuelve a casa Aquí descansará mejor que en ningún sitio Vale Pues tampoco nos ha visto nada del otro mundo, ¿no? Nada que no sepamos Vámonos Vámonos a Pueblo Par Me apetece ir a Pueblo Par Y me apetece quitarme esta mochila En serio, tío La mochila está en cuanto pueda quitarmela Voy a intentar quitarmela Para qué engañarnos Vale, luta 1, ¿eh? Pero seguimos sin tener Pokéballs Vamos, un Pokémon ya paso por el entrenador Pero un gran salto hacia el título de campeón Mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo la hierba alta Para entrenar a mi Krookie Estuve tirando por el laboratorio Pokémon, ¿vale? El edificio con el tejado morado Y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball ¿Vale? No tiene pérdida No, no tiene pérdida, la verdad No, pero dejadme un momento Yo voy a entrar en la hierba alta también ¿Eso es un Pokémon? Vale, 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 vale Ese es el forro, tío Nikit Vale, 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 vale Tiene toda la pinta de ser el tipo de fútbol Realmente digo No sé de qué tipo es Ah, tengo Pokéballs ya Vale, 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 vale Tengo Pokéballs Vamos con un placaje Voy con un placaje porque tiene toda la pinta de ser el tipo de fútbol, ¿eh? Que igual no lo es Igual no lo es Pero tiene toda la pinta A mí no me jodas Vamos a... Venga, vamos a intentar capturarlo No sabía que tenía Pokéballs, ¿eh? ¿Cuándo me han dado las Pokéballs? No sé cuándo me las han dado Pero en el bosque no tenía, ¿eh? En el bosque, en el episodio anterior Yo todavía no tenía Pokéballs Vale, podemos meter un placaje más A no ser que haga crítico Pero habéis visto que aparece un Pokémon Como si fuese Pokémon Lechuga o uno Aparecen algunos Simplemente la hierba alta Y otros que Vienen con Digamos el modelo 3D, ¿no? Para que puedas ir directamente hacia ese Pokémon A capturarlo No, Pokémon no Directamente le doy a las Pokéballs Y vamos a por mi kit Puede ser nuestra primera captura El Pokémon espada Uno Dos Tres Y ahí está Nuestra primera captura En Pokémon espada Nikit Nikit este Este zorro No, es un zorro No, es un zorro Vale Gran experiencia por las capturas Cosa que me imaginaba Y aquí vemos las escenarísticas Vale, más físico, escorbo, unique especial Eso ya Realmente no lo imaginaba Eh, Nikit Vale, Nikit ¿Qué tipo eres? Nikit se ha unido al equipo ¿Tenemos la Pokédex? Ah, no, es que no tengo La Pokédex todavía, tío Vale, hay ratas de estas Bueno, a rillas Podríamos intentar capturar algunas Venga, vamos a intentar capturar algunas Vale, tenemos aquí a ese Wobet Vamos a intentar capturarlo Sin más ¿Qué nivel está? Está a nivel 3 Vale, yo creo que de un Asquad Lo vamos a dejar en En naranja En rojo, quizás Vamos a ver Vale, yo creo que así en principio Lo podríamos capturar con una Pokéball Por cierto, Nikit A ver, que no me han puesto la Pokédex Porque no han estado la Pokédex todavía Es tipo siniestro Uh, tipo siniestro Vale, 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 vale A ver Igual la evolución es tipo fuego Igual no, eh Igual no tendría que beber Pero vale, es tipo siniestro Vale, tipo siniestro Peñato que es así negros Podría ser Podría ser Y la ardilla esta Evidentemente es tipo normal Quizás normal tierra No descartéis un normal tierra Normal seguro El tierra ya Eh, no lo tengo tan claro Vale, de momento como no tengo la Pokédex Mira, paso de ir mirando uno a uno Vale, como tenemos el laboratorio al lado Mira, este sí quiero capturarlo Esta es la pre-evolución Mira, hay un Wooloo también por ahí Hostia, mola, tío Está muy animado esto, eh Hay muchos Pokémon aquí Eh, para Para capturar, eh Anda, mira Un Grabbing Vale, este no es nuevo Este no es nuevo No sé si capturarlo, eh Porque no tengo Pokéballs No, no, no No voy a capturarlo Porque no sé si tengo Pokéballs suficientes Grabbing es La pre-evolución de Vikagol Vale, es el tipo bicho de De Alola De momento no lo voy a capturar Porque no tengo Pokéballs Eso ahora Creo Si me sobra Ahora me vuelve a salir un Grabbing Pues igual lo capturo Vale, este es Rukidik Rukidik Que si no me equivoco Y que no lo hago Es la pre-evolución de Turbina Un Esquice en principio Debería dejarle En unas condiciones óptimas De captura En unas condiciones Perfectas En rojo y quemado Perfecto Me va con un picotazo Nada, nada, nada Vale Vamos a Tirar De De una Pokéball Tenemos tres, vale Tengo una para capturar a este Otra para Ulu Y la otra pues No sé si hay más Pokémon En esta zona Bueno Grabbing Pero no sé si habrá alguno más aparte de De Grabbing Rukidik Capturado Vale En estas rutas es bastante fácil capturar Estamos al inicio del juego No va a haber mucho Mucho problema Vale Rukidik No, no quiero ponerle mote No sé qué tipo será ahora Volador seguro Y supongo que normal Supongo que ahora mismo Normal volador Corbinator era tipo acero Si no me equivoco Acero volador ¿No? A ver Corbinator volador tiene que ser seguro Y creo que el otro tipo era acero Vale Vuelvo Vamos a tirar de Ascuas A ver si también lo dejamos así En naranja Tirando rojo Vale Placaje Mola la animación del placaje De Vuelvo Vale Vamos con una Pokéball Y en principio Vamos a capturar a Vuelvo De estos Pokémon Me interesa alguno Me interesa el pájaro Me interesa Rukidik Creo que es El resto realmente me interesa poco Pero la voy a capturar A ver si vamos girando un poco la Pokédex Aunque no la tenga todavía Y ya está Vale Sube de nivel ahí uno No sé qué ha sido Eh Vuelvo No quiero poner motes No voy a poner motes Vale No voy a poner motes Porque me quiero aprender Los nombres de los Pokémon nuevos Vale Entended eso Por favor Entendedlo Mira aquí tenemos a Charizard Esto es el Charizard de León Creo que sí Sí, sí Eso es Charizard de León Ya está aquí el campeón Aquí no está Ah, sí, sí Está aquí Me gustaría ir a curar Era que supongo que aquí me curaran o algo Pero lo bueno No he tardado nada en llegar a la meta Recuerdo que yo tardé días En andar con el laboratorio la primera vez Pero bueno Mi sentido de la orientación es un poco Es un poco perdido Es un caso perdido Perdón No, porque estaba aquí pensando ¿Cómo puedes tardar días en llegar al laboratorio? Si está aquí delante No sé ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, entremos Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard Le he indicado el camino, Charizard, tío Pero ese tío Pero vamos a ver Qué sentido de la orientación tiene Es una cosa que te pierdas En un bosque Es otra cosa que te pierdas Cruzando una ruta Y viendo un laboratorio que es grandísimo La profesora Magnolia Tiene cantidad de documentos La mar de interesantes Jam, jam Eso es un jumper, ¿no? Debe ser un jumper Míralo Jumper mola, ¿eh? Jumper, jumper mola ¿Qué pasa, Kruk? ¿A qué has venido hoy, Lionel? Te he dicho mil veces que no tengo ni idea De si se han descubierto nuevos Pokémon fuertes Vale, esta es la nieta de la profesora Magnolia No recuerdo el nombre de este personaje Ahora lo dirán Hola, Jumper Yo también me alegro de verte Este que he venido a saludaros A saludarnos es Jumper Me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido Ah, y esta chica se llama Sonia Además de ser muy inteligente Cocina de maravilla ¿Qué cosas dicen, Lionel? ¿Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo? O algo así mejor, ¿no? Que además de un apieto te he sacado No solo Jumper ¿O es que se te lo había olvidado? A ver si aprendo a leer En fin, que todavía hay que conocerte Como ya sabes, me llamo Sonia Soy el ayudante de la profesora Magnolia Y nieta, ¿eh? Este de aquí, José Ángel Justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador Seguro que tienes algún consejillo que darle Lo dejo en tus manos ¿Dónde va Jumper? No sé, pero Lionel se pira ¿Pero qué se ha creído este Lionel? Va siempre a su bola Pues sí Anda, pero si tienes un Smart Rotom Ah, pues no lo sabía Hola, Rotom Me acabo de entrar Ahí está Rotom Los Smart Rotom son de los más útiles Como tienen mapa y navegador es imposible perderse A menos que sea Lionel Claro, el pobre es un caso aparte Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? Ché Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tu Smart Rotom Te voy a venir de Perlas Vale, tenemos la Pokédex Bien Es un regalo de la profesora Que, por cierto, es mi abuela Deberías ir a verla para agradecerle el regalo Su casa está al final de la ruta 2 Ah, vale, que no vive aquí la abuela Vale, ¿te puedo robar algo por aquí? Vale, no sé si puedo robar algo Pero vamos a echar a un ojo, ¿no? Hola, ¿hay algo por aquí? No sé No aparece Pero aquí tenemos algo No Pues no hay nada A no ser que haya objetos ocultos Pero no tengo el Zabori O sea, me puedo poner a probar por aquí Pero no tiene pinta de que vaya a servirte mucho Vale, pues nada Pues nos vamos Nos vamos porque no hay nada más que hacer ahí ¡Ey, joven entrenador! Perdono que te moleste así de repente Puesto que acabas de salir del laboratorio de Pokémon Imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, para ti Me gusta regalarles cosas a los entrenadores No batillos que me encuentro Ah, vale Una poción así de gratis Es una poción Usalo cuando los pees En puntos de salud de tu Pokémon estén bajos Puede servirte tanto dentro como fuera de los tomates La información es poder Todo lo que aprendas durante tu viaje Te servirá para fortalecerte Prueba a hablar con toda la gente que te encuentres Y a leer todos los carteles que veas Sí, eso es lo que vamos a hacer un poco, la verdad Por si me dan objetos O me cuentan algo ¿Qué pasa? Esto no es más que un pequeño pueblecito rural Espérate a llegar a la ciudad Te va a dejar sin palabras Si te pierdes, consulta el mapa A ver, el mapa lo debo tener por aquí, ¿no? Mira, tenemos habilitado ya el regalo misterioso Vale Mira, salir de paseo con el Pokébol Plus Mira, esto es interesante Recibir noticias del área silvestre Recibir regalo misterioso Vale, esto le tengo que echar un ojo después Porque tengo por ahí un código de unas Veloz Ball Si no me equivoco Así que le echaré un ojo Y también está lo del Meowth, ¿no? El Meowth este... Gigamax Así que le tengo que echar un ojo a esto del regalo misterioso La verdad Tenemos el mapa Vale, le he dado a la Pokédex Me da igual Pokédex, vale Cinco Pokémon atrapados Pokémon destacados ¿Cómo que Pokémon destacados? No sé qué me quiere decir con eso Pokémon destacados Pero bueno Graving está por aquí Aquí está Rukiddy Es Wobet este Tenemos a Nikit Tipo siniestro Y Wuloo Vale, a ver Mira, aquí puedo ver los tipos A ver, Rukiddy es volador puro Hay muy pocos Pokémon volador puro Pero Rukiddy parece que es uno de ellos Es Wobet este Pokémon abazón Pokémon ardilla, a mí no me jodas Eso es una ardilla, tío Bueno, tipo normal puro Nikit es un zorro, evidentemente Tipo siniestro Y Wuloo también es Normal puro Vale, me dice Pokémon destacado Graving Igual me está diciendo Pokémon destacado Graving Porque es el único que no he capturado ¿Me han curado a mí a los Pokémon? No, a mí no me han curado, tío ¿Dónde está el centro Pokémon? Ah, mira, ahí delante Vale, voy a ir al centro No quería ir porque este me iba a parar Pero venga, vamos a ir Así que te he también dado a Osownia una Pokédex Pues ahora toca recorrer Galar Para completarla y de paso formar El equipo de primera Preparado para nuestro gran viaje Va a ser lo más En el trayecto es posible que tus Pokémon salgan heridos De sus combates contra Pokémon salvajes U otros entrenadores Pero para eso están los otros Pokémon Son todos igualitos Podría parecer que los arquitectos No querían esforzarse mucho Pero es para que sean más fáciles de encontrar No todo es lo que parece a primera vista, eh Venga, vamos a... Ven a ver lo guía... Lo guays que son por dentro ¿Guays? ¿Con hilatina? Pero bueno, para... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que jamás en la vida he visto eso así escrito Vale, mira, el nuevo centro Pokémon Ojo, mola, eh ¿Eso de ahí es un roto? ¿Lo que hay en el PC? No lo sé Esta es la primera vez que entras en un centro Pokémon, ¿no? Sí Ya me lo lía Pues como soy tan buen amigo Tendría que haberle dicho que no Te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí Lo he leído en uno de los libros de mi hermano ¿Aquí puedo curar? Sí Está mal, vale, señorita de aquí Cura tus Pokémon en un pispas Y luego está este PC Donde se enviarán los Pokémon que atrapen Y no quepan en toquito Puedes llevar encima hasta seis Pokémon Que no se te olviden Eso parece un roto No sé Buah, cómo mola esto de la tienda, tío Y con los objetos por detrás Las pociones Pociones máximas Repelentes Eso no sé si son los... Los Antiquemar Ese verde, no sé No sé ahora mismo cuál es el verde Pero bueno Ahí están los Revivir Hay piedras arriba ¿Veis? Piedra fuego, piedra agua Piedra hoja Vale, vale, vale Hay Pokéballs, evidentemente Vale, vale En el mostrado de la tienda Pokémon Podéis comprar todo tipo de objetos útiles A mí las pociones me han salvado De más de un espíritu Unos entrenadores nomatillos Os recomiendo hacer acopio de pociones Gracias Buena idea Yo me voy adelantando Ya me pillas de camino a la ruta 2 Con la cabeza ¿Y lo de la izquierda qué es? Ojo, eso es un Pokémon, tío ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es ese, tío? Soy todo un experto en Pokémon ¿En qué te puedo ayudar hoy? Anda, mira Aquí tenemos al Cambiamontes ¿Pero esto aparece en todos los centros Pokémon o qué? IndyDi Buah, ¿qué Pokémon es ese, tío? No sé qué Pokémon es, eh No tengo ni idea Cúrame, cúrame No sé qué Pokémon es ese IndyDi, tío Vale, vale, vale De momento vamos a curar Mola, mola la animación de curar, eh Mola, mola, mola Y eso ahí entiendo que son rotos Mentira, no lo sé A ver, ¿qué puedo comprar? Eh, déjame, déjame Vale, es un Antiquemar Sí, creo que he dicho yo un Antiquemar Sí, sí, sí Sí, sí He aceptado No, no puedo comprar Pokéballs ¿En serio? Eh No puedo comprar Pokéballs ¿No? Eh, Pokéballs Parece que no puedo comprar Pokéballs Podemos ver aquí las cajas Eh Desde cualquier Rotomí Eh, vale Es un Rotom Es un Rotom, eso está claro Y lo llaman Rotomí Al PC Bueno Eh, no sé qué pasa con Con las Pokéballs Ah, ese mes el horóscopo cumpleañero Lo está acertando todo Eh, ¿qué dices? ¿Quieres que lea tu predicción? Venga, la era ¿Me dices en qué me naciste? Nacía en el 12 Y día Día 13 Ajá, vale Así que 13-12 Sí, sí 13-12 ¿Qué pasa? Vaya, creo que esta mancha Es de algo que he comido No me deja leer bien lo que pone Ya lo tengo Los que habéis nacido ese día Vais a tener una suerte Morrocotuda Igual hasta te encuentras Con un Pokémon legendario Nunca se sabe ¿Qué me estás contentando? Ahora veo un poco de legendario Ha desaparecido esta chica Yo no sé si eso Se podía utilizar quizás Para algo Para Para tener suerte con algo Para tener más suerte De encontrar un Pokémon Con una naturaleza O con un Pokémon Saini O Un Pokémon legendario No sé Me dice que la casa de Manoli Está al final de la ruta 2 Vale Bueno, vamos aquí Vamos a ir hablando Con todo el mundo Por si acaso No, no quería hablar con Gru Quería hablar con el entrenador Aún recuerdo a la perfección Lo que decía el cartel Que había aquí antes A la derecha Laboratorio Pokémon A la izquierda La estación de par Vale, tenemos aquí la estación Vale, bueno Esto no es la estación La estación es esto de aquí, ¿no? No me deja leer ese cartel Pero sí La estación es eso Pose de Charizard Me siento súper fuerte Cuando lo hago Vale Espera, ¿y la otra? Voy a ir a la estación Y hasta de lejos Impresiona Me da una presencia Tiene el tío Voy a entrar aquí Esto tiene que ser la estación Vale, ¿qué pasa? Bienvenido a la tienda ¿Esto es una tienda? Anda, mira Las estaciones hay tiendas Vale Por cierto Tengo 30.000 Pero no puedo comprar Pokéballs Me parece increíble Esto está cerrado Por labores de mantenimiento No, no me quería sentar Quería hablar Lo que más me gusta De mirar por la ventanilla De los trenes Es ver cómo cambia el paisaje Bueno Aquí tenemos la estación De Pueblo Par En este momento No podemos hacer nada con ella Me gustaría Me gustaría El tema Pokéballs Si buscas a la profesora Vivo una vida tranquila En la casa cerca del lago Mi Pokémon me despierta Por las mañanas Y yo lo acuesto a él Por las noches No consigo la vida Sin él a mi lado ¿Esto qué es, tío? Una frutería He escuchado que Leonel tiene un hermano pequeño Me apuesto lo que sea Que es tan buen entrenador Como él Lo llevo a la sangre Fijo Muy buenas Mira que vayas Más frescas y hermosas Tengo Te llevas algunas Puedo comprar vayas Aranja, cereza y Melok Eh Voy a pillar un Tres Tengo dinero de sobra Vale, voy a pillar Tres Melok Y voy a pillar Tres Aranja ¿Vale? Incluso tres cerejas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Es Melok Son para el envenenamiento Cereja para Para la parálisis Y Laranja Para recuperar un poco De punto de salud Aquí hay un objeto Que es Un Pokémon Muñeca Ando mira Te pone en la descripción Cuando coges el objeto Tío Esto mola Bueno, bueno Sé para qué sirve Pero está bien Por si encontramos algún objeto Que no conozco demasiado La comida sabe el doble de bien Cuando la disfrutas junto a tus Pokémon Mira, esto es una tienda de ropa Me encanta ir a la boutique de compras Algo tan simple como un sombrero Puede significar un cambio de look radical Esto es una tienda de ropa Sí, sí, sí Eh Que no te venden artículos Me importa poco A ver Eh Sí, quiero Quiero ver qué puedo comprar ¿No puedo cambiar la mochila? Sí, puedo cambiar la mochila Vale, gracias Vale A ver ¿Pero solo la puedo cambiar de color? ¿En serio solo la puedo cambiar de color? A ver Igualmente Yo creo que solo El cambio de color no merece la pena Yo creo Yo creo que solo cambiarla de color Ya merece bastante la pena Me voy a hacer esta blanca y negra Ahora mismo tenemos dinero de sobra, ¿vale? Así que me la voy a poner En cuanto al gorro Es que vaya gorrito me lleva también, ¿sabes? Eh Esta gorra no me No me molan mucho estas gorras, eh Gorro de punto No, no, no Fuera, fuera, fuera No hay más, tío Eh Mira, de momento lo vamos a dejar así Gajas no voy a coger Guantes tampoco Camiseta Ahora mismo que es lo que yo llevo Ahora mismo lleva eso Que no No me mola demasiado No hay, no No hay camiseta de atirantes, tío Como las meas No, no, no hay Parece que no hay Esto es un Sackle, tío Es un Sackle comiendo Bueno, está de la Arcana Y no está nada mal, eh Mira, ahí se ve un Lunatone Se ve otro Pokémon ahí Que no tengo ni idea de cuál es ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es ese, tío? ¿Este es el El legendario este nuevo? No lo sé, tío Voy a cogerme esta camiseta Además, soy falta Eh, vale En principio tampoco Lo vamos a cambiar mucho más, ¿no? No, yo creo que no vamos a quedar así Bueno, espérate Los zapatos Voy a intentar ponerme Los zapatos diferentes, ¿vale? Sí Ya está, tío Unos mocasines negros Venga, ahí todo listo Vale, eh, bueno Hemos hecho ahí una mezcla Un poco rara Pero mira Nos hemos quitado La mochila esta marrón Que era feísima Nos hemos cogido otra camiseta Me sobra el gorro, eh Pero es que tampoco me gustaban los otros Voy a esperar a ver si En alguna tienda más adelante Ya hay otra cosa Bueno, escúchame bien Todo entrenador de galer Que se aprecie Debe participar en el desafío De los gimnasios Es que No os puedo creer que Bueno, sé lo que es perfectamente Pero No os puedo creer que no sepa lo que es Es una competición que tiene un lugar Una vez al año Para elegir quién se enfrentará Al campeón Y no te vayas a creer Que es fácil participar En el desafío Hace falta una recomendación Llevo tiempo Llevo tiempo Dándole la grata a mi hermano Para que me dé una Pero no hay manera Aunque lo mismo la profesora Me puede echar una manera Tú también deberías participar Seguro que ser rivales Nos sirve como motivación Para hacernos más fuerte Aunque yo ya estoy Más que motivado La casa de la profesora Hasta el final de la ruta 2 Aprovechamos para entrenar Nuestros Pokémon por el camino Vale, aquí tiene pinta De que ya va a haber Combates Aquí tiene pinta ya De combates Aquí hay una casa Hola Sonia y Lionel Eran buenos rivales Hace tiempo A Lionel le pasaron Tantos los Pokémon En los combates Que siempre daba el 100% En todos los entrenamientos Vale ¿Por qué todo el mundo Con Anza a Lionel? No lo sé Un entrenador Ha de saber qué hacer Para exprimir al máximo El potencial de sus Pokémon Muy bien ¿Tú quién eres? La profesora Magnolia Vive en esa casa Del techo violeta Que se ve a lo lejos Vale Sí, la estamos viendo desde aquí Vamos a bajar por aquí Muy bien No hay hierba alta Ruta 2 Vale, entramos en ruta 2 Eh, ¿qué pasa? Ahora caigo en que nadie Te ha enseñado todavía No, por favor Que ya he capturado 4 Pokémon Para eso estoy yo aquí Si quieres Si quieres completar Si quieres completar la Pokédex Es fundamental Que sepas atrapar Pokémon Lionel Pero bueno Si ya te los has arreglado Para atrapar alguno Dices que has usado Las Pokéballs que te dio tu madre Eres muy espabelado, eh Sí, sí, sí Dime que me lo puedo saltar Toma, nos cuantas Pokéballs Para que captures un montón de Pokémon Por aquí seguro que hay cantidad Deseando hacerse amigos De algún entrenador Dime, por favor Que me lo pueda ahorrar El tutorial de captura Y recuerda que tus Pokémon También reciben puntos de experiencia Cuando capturas Pokémon Entrena a tu equipo Combatiendo contra otros entrenadores Que te encuentres por el camión Como campeón Tengo ganas de ver Qué Pokémon elegís cada uno Para acompañaros durante vuestra aventura Me ahorro el tutorial de captura Gracias Game Freak Gracias Tú tranqui Voy a atrapar tantos Pokémon Que la profesora se va a quedar Con la boca abierta Ya verás Gracias Game Freak Gracias Por ahorrarme el tutorial de captura Cuando ya tengo 4 Pokémon capturados Muy lógico Muy lógico Por otro lado, eh Muy lógico Gracias Gracias, de verdad Gracias Oh, un Jumper Venga, vamos a por ese Jumper Un Jumper salvaje Te corto el paso ¿Qué nivel estará? 4 o 5, ¿no? Estamos en rota 2 ya 4, 5, 5 Vale Vamos a tirar de una Squash Vale, 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 vale Guau Lo de ahorrarnos en tutorial de captura De verdad Muchas gracias Game Freak Muchas gracias Placaje No me interesa ese placaje Vamos con otro Squash Que lo voy a dejar en rojo En rojo No, yo creo que sí Efectivamente No lo quemamos Me hace látigo Me da igual el látigo Y vamos a atrapar a este Jumper Que es tipo eléctrico, eh Ojo que un tipo eléctrico Es interesante Cuanto menos Me han dado 20 Pokéballs además, eh Bastante bien Bastante A ver, ha decidido estoy a Lionel Ahí está Jumper 4, perfecto Ya está Jumper atrapado Vale, es nuestro sexto Pokémon Vale, ya se ha atrapado alguno más Tendré que mandarlo al PC Si me sale un Grabbing Pues lo atraparé Y lo mandaré al PC Al Grabbing Porque Porque es Pokémon De otra generación Rukidia ha aprendido Chulería ¿Cómo que es chulería? ¿Cómo que es chulería? ¿Qué ataque es ese? ¿Qué ataque es chulería? Vale, bueno Ya nos pone aquí El registro de la Pokédex Cosa que se agradece ¿Cómo que? A ver, a ver, a ver ¿Cómo que es chulería? ¿Qué es eso de chulería? A ver, a ver, a ver Lo ha aprendido a Rukidia ¿Qué es eso de chulería? Vista el ínceso Aguda vista Evita que disminuya la precisión Vale, podría mirar las habilidades De los Pokémon Vale, Skorboni Tiene más llamas Mi kit tiene Liviano Sube su velocidad Si usa o pierde El objeto que lleva Vale, a este le podría mostrar Una valla De hecho a las vallas Debería haberse lanzado A los Pokémon Carrillo Recupera PS Al comer cualquier valla Vista el ínceso Lo hemos visto Fuga Vale, Fuga Sabemos que es Bueno Voy a ponerlo Voy a hacer que alguien No lo sepa Porque es capaz De todos los Pokémon salvajes Recoge bolas Si no lleva equipado Ningún objeto Recupera la Pokébol Del primer intento De captura fallido Muy interesante Muy interesante Esa habilidad Interesante Que no útil Vamos a decir Las cosas como son Vale Interesante Que no útil Voy a darle Voy a darle vallas A esta gente ¿No? Vamos a darle A ver Quiero quitar los desbloqueos Vale Tengo una caña ¿Eh? Tengo caña ¿En serio? No sé quién me ha dado la caña Pero vale Quiero darle Venga Vamos a darle una valla Aranja A Scorabuni A ver Espérate Mejor ponerme Ense la bolsa Y empiezo a darle vallas A la Pokémon ¿No? Sí Creo que va a ser Bastante mejor Vale Vamos a darle una valla Aranja a Scorabuni Vamos a darle otra A Nikit Y vamos a darle otra A Jumper Eh... Sí Vamos a darle otra A Jumper Y vamos a darle Una valla a Melo Que haga A Suobet Por ejemplo O sea La voy a dar a Suobet Porque habéis visto Que recupera PS Comiendo cualquier tipo De valla ¿Vale? Entonces Me interesa Me interesa Primer combate Bueno Primer combate Segundo combate Teniendo en cuenta Que el primero fue contra Paul Llevo a Scorabuni De primeras No sé si cambiar de Pokémon Vamos a poner a Nikit De primeras ¿Qué ataques tiene? ¿Qué ataques tiene? Y que es físico Especial Parece especial Tiene paliza Ataque de todo el equipo Pokémon Cuanto más allá Más veces atacará Vale Paliza Vale Sí, sí Paliza está bien Y quiero verlo de Chulería Esto es un nuevo ataque ¿Por qué no? Esto es nuevo A mí no me jodas Esto a mí no me suena de nada Ataca al oponente Presumiendo de su fuerza Cuanto más hayan subido Las características del usuario Mayor será el daño Vale, vale, vale Muy interesante Muy interesante Ese ataque de Chulería Lo que pasa es que Ahora mismo No tiene ningún ataque Ningún movimiento Mejor dicho Que suba características Cuando las miradas A ver si aprendo a leer Cuando las miradas De todos los entrenadores Se cruzan La costumbre es que Echen un combate Esta es típica frase Del primer entrenador De todos los juegos Pero, pero La frase súper típica De los entrenadores Joven Miguelín Te desafía Joven Miguelín Que va con la camiseta Con la ardilla O con la evolución Por lo menos De su ob Vamos con Ninkid Venga, por cambiar un poco Nivel 6, eh Ojo Ojo que no está nada mal Vamos con Paliza Porque tengo 6 Pokémon Ahora mismo Paliza debería De calentar bastante Bueno, igual no tanto Igual no está vendiendo La mierda Eh, bueno Van a golpear los 6 Eh, pero Muy poquito Ahí el último Se ha golpeado bastante No sé si el último Era Scorbunny Pero Pero es una realidad Que ha golpeado bastante Eh, voy a cambiar Voy a cambiar No sé si No sé si da experiencia A todos los Pokémon Los combates Las capturas Sí Los combates No lo sé Lo vamos a ver ahora Después se reventará este Me hace placaje Vamos a tirar De unas cuas Eh, tengo que decir Que Scorbunny Tiene toda la pinta De aprender doble patada Pero vamos Tiene Tiene La pinta De ser lejos Vamos a sacar Otro ascuas Para este Subobet Vale Muy bien Da experiencia A todos Sí Da experiencia A todos Pero Da más experiencia A los que participan En combate Vale Vale Subobet Ha aprendido Mordisco Rukidia al 5 Bulú al 4 Bulú ha aprendido Rizo defensa Vale Joven Miguelín Ha perdido ¿Por qué siempre tengo Que virar a los A los entrenadores Más fuertes? Jopetas Pues no lo sé Hombre Tampoco los entrenadores Más fuertes Que estás en la Ruta 2 Que pongamelo Es ese Oh Chiltel Chiltel Como se pronuncia No lo sé La prevolución De Dreadnought Vale Dreadnought También me mola Bastante Pues aquí Vamos a tener Que ir quitando Ya a Pokémon Aquí vamos a tener Que ir liberando Ya porque Vamos a tener 7 Pokémon Voy a atacar Con Vamos a atacar Con paliza No lo voy a matar Ni de coña Hasta nivel 6 Y si antes Le hemos quitado Un poco al otro No lo vamos a quitar Ahora a este Vamos con paliza A ver A ver Nikit Tengo que decir Que estás un poco flojo Tengo que decir Que estás un poco flojo Por cierto Tremendo cabezón Tiene Tiene este Pokémon Tremendo cabezón Tiene Chiltel Vamos a cambiar Escobun Vamos a cambiar Escobun Y Nikit De momento Tiene que aprender algo Tiene que aprender Otro ataque Aparte de paliza Porque Estáis viendo que paliza Mete muy poquito Mete un placaje Yo voy a tener De placaje también Es que no sé Si este es roca Si es agua Creo que de now Es roca-agua Pero esta pre-evolución No sé si es roca O si es agua Vale Agua es Agua es Vale Se come la valla de aranja Se come la valla de aranja Y voy a hacer una cosa Es cambiar Es cambiar Porque me van a hacer Un ataque de tipo agua Agua un poco Con buena defensa Tío A ver Buena defensa especial Defensa especial 7 7 8 Jumper Jumper Pero Jumper está Jumper está En una situación delicada Voy a cambiar a Mira Voy a cambiar a A su Wobet Y ya está Vamos a cambiar A este Pokémon Y fuera Y le voy a tirar Una Pokéball Si No está en amarillo Si Yo creo que en principio Una Pokéball Puede ir bien Vale Me hace daño Porque de nivel 6 Tenemos 20 Pokéball Vale Tampoco va a pasar nada Si fallamos Y además Jumper tiene una habilidad Que recoge la primera 2 3 Y ahí está Capturado Chirotel Como se pronuncie No lo sé La pre-evolución De Dreadnought ¿Qué tipo es este Pokémon? Y Dreadnought Si no me equivoco Es Roca Agua Pero este ahora mismo No sé qué nivel es Eh, qué Qué tipo es Vale Aquí sube todo el mundo Vale Tengo que tomar ya La primera decisión Alguien se debe caer ¿Quién se va a caer? No sé quién se va a caer Vale Este es tipo Agua Pokémon Mordedura Morde todo lo que se le ponga Por delante Al parecer Lo hace para aliviar El dolor que siente Cuando le crecen Los incisivos Vale No quiero ponerle mote Y quiero añadirlo A mi equipo Vale Añado a este Pokémon A mi equipo Ni quién lo voy a dejar Que es tipo siniestro ¿Vale? Tengo que quitar O a Swobet O a Bulú Sinceramente los hay que quitar Creo que me voy a quitar a Bulú Voy a quitar a Bulú ¿Vale? Vamos a quitar a Bulú Y ya está Y ya está Voy a coger este objeto Y yo creo que Por aquí lo vamos a dejar Se han encontrado dos pociones Vale He encontrado dos pociones En una Pokémon Yo no voy a ser El que se queje Bueno Nos queda un largo trayecto Hasta esta laboratoria Así que yo voy a dejar Este episodio por aquí Iré a curar Y desde este punto Partiremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad